Konnichiwa Minasan o Genki de Tsuka, este es nuestro segundo Press Start. Vamos a hablar esta vez de Ghost of Tsushima, el nuevo juego de Sucker Punch que llegará a PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro el próximo 17 de julio. Ghost of Tsushima es el último gran juego exclusivo de la plataforma, algo así como el broche de oro para toda la generación. El título nos pondrá en la piel de Jin Sakai, un samurái enfrentado a las tropas mongolas en la isla de Tsushima. Ambientado en el año 1274 impediremos que el poderoso imperio dirigido por Kotun Kan tome control de Japón. Para ello exploraremos la isla, acabaremos con sus asentamientos e infundiremos miedo con nuestra katana entre su ejército. Todo ello en un formato de mundo abierto muy interesante con un montón de cosas fascinantes por descubrir. Pero Ghost of Tsushima es un juego que se sale totalmente de lo convencional. Para empezar porque su desarrollo no lo ha hecho una empresa japonesa, ha hecho una empresa norteamericana. No referimos a la ya mencionada Saker Punch, cuyo estudio está en Washington. Segundo, porque aunque ellos mismos lo dicen en las entrevistas, aunque Ghost of Tsushima tenga claras referencias históricas, este es un relato único derivado sobre todo de la admiración que se tiene desde Occidente a Japón. Además de que les encantan las películas de samuráis a los creadores de Ghost of Tsushima. Tercero, porque al contrario que otros videojuegos, aquí no habrá yokais, no habrá elementos de fantasía, ni elementos mágicos, sino que es una historia con los pies en el suelo. Es una historia sobre el honor, sobre la pérdida y sobre el sufrimiento. Es decir, que el tono se acerca mucho más a las películas de Akira Kurosawa que a animes como el mítico Ninja Scroll o Batman Ninja. Pero tengámonos un momento que he citado a Akira Kurosawa y hay que pararse. Porque está claro que los creadores de Ghost of Tsushima se han basado, se han empapado de las grandes películas de samuráis de los años 50 y 60 para crear el juego. Tanto a nivel de lo que vienen a ser los decorados, con un nivel de detallismo realmente significativo, como en la propia acción, como la propia dinámica que lleva el protagonista del juego. Así que ya que el juego nos brinda la oportunidad de hablar del cine de samuráis, pues me ha parecido que era una gran ocasión para trazar una cronología del género, una cronología del cine de samuráis a través de sus mejores películas. ¿Empezamos? El cine de samuráis, propiamente dicho, se conoce como Kengeki, que es un subgénero del Jidai Geki. Y el Jidai Geki es el cine de época. Con los años se abandonó el término Kengeki para hablar del Chambara. Que el Chambara viene, esto es súper chulo, de dos sonomatopeyas, Chan Chan, Barabara. El Chan Chan es el ruido de las espadas o de las katanas al chocarse y el Barabara es el ruido de la katana cuando despedaza la carne. Y como ocurre siempre en la historia de cine, los primeros chambaras realmente importantes, ya aparecieron en la etapa muda. Este es el caso de Jiraiya The Hero, de 1921, de Shozo Makino, con la primera gran estrella del Chambara, Matsunosuke Onoe. Y si Onoe fue el primer gran actor, el primer gran director del género fue Daisuke Ito, firmante, por ejemplo, de Jirokichi The Rat, del 31. En estas primeras películas, el samurai barra ronin ponía su espada al servicio de causas nobles. Un poco como ocurre en Ghost of Tsushima. Espera, ¿qué es un ronin? Un ronin es en lo que se transforma a un samurái cuando, por la razón que sea, acaba perdiendo a Sunda Imjo, al jefe del clan. La razón que sea, pues la destrucción de su propio clan o a veces simple mala suerte. Ambos términos, samurái y ronin, ronin vendría a significar samurái vagabundo, fluctúan, ¿vale? A lo largo de las películas porque siempre o casi siempre se trata la figura del ronin con el mismo honor que el del samurái respecto a su fidelidad al bushido, al camino del guerrero. De hecho, muchos de los considerados grandes samuráis de la historia del cine, caso de Yojimbo, Satoichi, Musashi Miyamoto, The Lone Wolf, son en realidad ronin. Pensar que los siete samuráis, probablemente el Chambara más importante de la historia del cine, en realidad se tiene que haber llamado los siete ronin, porque son ronin los protagonistas de la película de Kurosawa. ¿Y sabéis quién es un ronin también? El protagonista de Ghost of Tsushima, Jin Sakai. Aprovechemos la figura del ronin para resaltar la mejor película de samuráis de los años 40, la venganza de los 47 samuráis del 41, del maestro Kenji Mizoguchi, de los mejores realizadores de la historia del cine, según la historia real de los 47 ronin que cometieron seppuku tras vengar a su daimyo. El seppuku, o harakiri, es el ritual mediante el cual el samurái muere con honor, atravesándose el abdomen con su katana. La película de Mizoguchi, pensada para alentar el espíritu nacional a las puertas del bombardeo de Pearl Harbor, evitaba las escenas de acción para adentrarse en una honda reflexión sobre el honor y el deber. La historia de los 47 ronin cuenta con múltiples adaptaciones en cine, televisión y teatro. Junto con la de Mizoguchi, cabría destacar la película de Hiroshi Inagaki, uno de los gigantes del chambara Inagaki, de 1962-47 ronin. Más recientemente, en Estados Unidos, Keanu Reeves se fue el responsable de llevar la leyenda de los 47 ronin a la contemporánea con la leyenda del samurái 47 ronin de 2013, siendo esta un cruce entre el chambara y el cine fantástico. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación americana del país, se prohibieron los jidaigeki. Decían los norteamericanos que los jidaigeki ensaltaban valores inadecuados, como la lealtad inapelable a un señor, el suicidio o la venganza. No fue hasta 1950 donde ya por fin se relajó esta censura y en gran parte es debido a la obra maestra de Akira Kurosawa, Rashomon, que marcaría el arranque de la edad de oro del cine japonés de los años 50 y 60 con un montón de enormes y maravillosas películas chambara. En dicho periodo, Kurosawa aparte, se cimentaron algunas de las leyendas claves del género. Por ejemplo, la del samurai Musashi Miyamoto, con el rostro de Toshiro Mifune, el actor más importante de la época. En la trilogía Samurai, del 54 al 56, de Hiroshi Inagaki, que es muy heredera de los westerns de Anthony Mann. O la del masajista ciego Zatoichi, que debutaría en el cine de la mano de Kenji Mizumi y siempre con Shintaro Katsu como protagonista. Su primera película es del 62, es de Tale of Zatoichi. Se llegaron a hacer hasta 25 secuelas de la película y una serie de televisión, incluyendo un crossover maravilloso con el Yojimbo de Kurosawa en Zatoichi Meets Yojimbo, del 70, de Kiacho Okamoto. La figura de Zatoichi, como las de los 47 Ronin, también llegaría a Occidente en forma de remake Bastardo con Furia Ciega, del 89, con Richard Hauer haciendo de protagonista. O también en formato de Spaghetti Western, con el Justiciero Ciego, del 81, de Ferdinando Baldi. Aunque si la figura de Zatoichi se ha revitalizado en el siglo XXI, sin duda es gracias a la maravillosa revisión del mito a cargo de Takeshi Kitano, Zatoichi, en 2003. A lo largo de los 50 y los 60, los chambaras cum laude caían como chuzos. Samurai 3, Duelo en la Isla de Ganryu, del 56 de Inagaki, Harakiri, del 62, de Masaki Kobayashi, Sword of the Beast, del 65, de Hideo Gosha, Samurai Assassin, del 65, de Kiachi Okamoto, Tattooed Life, del 65, de Seijun Suzuki, The Sword of Doom, del 66, también de Okamoto, o Samurai Banners, del 69, de Inagaki, serían algunas de las más importantes. Pero claro, si hay un cineasta que elevó el chambara a la altura de los grandes géneros de la historia del cine, ese fue el maestro Akira Kurosawa. Cineasta nacido en Tokio en 1910, Akira Kurosawa es uno de los grandes nombres de la historia del cine, obviamente. Tiene obras maestras tanto dentro del campo del chambara como fuera del campo del chambara. De hecho, curiosamente, los autores de Ghost of Tsushima, además de muchas pelis de samuráis, citan como referencia Barbarroja, del 65, una de las maravillas de Kurosawa, que no tiene nada de samuráis. Así de importante es el cineasta para los creadores del juego, de tal forma que Ghost of Tsushima parece el mejor de los homenajes para Akira Kurosawa. Ahora, ¿cuáles son los chambaras más legendarios del cineasta? En orden cronológico, Los Siete Samuráis, de 1954, Trono de Sangre, de 1957, La Fortaleza Escondida, del 58, Jojimbo, del 61, Sanjuro, del 62, Kagemusha, La Sombra del Guerrero, del 80, y finalmente Ran, del 85. Entonces, recapitulemos. Dos adaptaciones de Shakespeare, Macbeth y El Rey Liar, para Trono de Sangre, y Ran, respectivamente. La película definitiva sobre los ronin al servicio del pueblo humillado como es Los Siete Samuráis. El retrato del ronin solitario destinado a aniquilar a todos los villanos en Jojimbo y Sanjuro, por no hablar de la película de la que George Lucas tomó prestado casi todo para su La Guerra de las Galaxias de 1997. Hablamos de La Fortaleza Escondida. La influencia del cine de Akira Kurosawa en Ghost of Tsushima se puede ver en múltiples formas, partiendo del hecho de que Toshiro Mifune podría ser el yin protagonista del juego. La lluvia de los siete samuráis. El bosque en movimiento fantasmático y el seminal uso de la niebla en Trono de Sangre. Las calles solitarias y polvorientas de Jojimbo. Y en general, cada vez que se desenvaina la espada para convertir al enemigo en carne picada. En cualquiera de ellas. A partir de los años 70, el cine de samuráis vivió un declive. Perdió mucha mitificación, mucho idealismo y sus protagonistas pues eran bastante más amorales, bastante más salvajes, bastante más sanguinarios. Las reflexiones sobre el honor y el deber desaparecen en estas películas ultra sanguinarias como prueba la saga dorada por Tarantino. Y que fue pilar para su Kill Bill Vol. 1, la saga de Toshiya, Fujita, Lady Snowblot del 73 y Lady Snowblot 2, Love of Vengeance del 74. Esta vez, y esto sí es una novedad, con una mujer espada china cuyo espíritu de venganza es realmente categórico. También de los 70 es la saga Lone Wolf and Coop, que hubo varias películas entre el 72 y el 74, del cineasta Kenji Mizumi, experto en el género. Según el manga de Kazuo Koi, que el lobo solitario y su cachorro, donde un ronin no deja de huir con su hijo pequeño a cuestas, dejando un reguero de miembros mutilados a su paso. En 1980 se estrenó en Estados Unidos en inglés El asesino del Shogun, una especie de max mix de las dos primeras películas de la saga de Mizumi, que es la película que están viendo la novia y su hija al final de Kill Bill 2 y que es el principal referente de samuráis de la reciente The Mandalorian. En los años 80 y 90 se dio lo que se conoce como neojaponismo o la fascinación renovada del país de oriente por los países de occidente. Dicha fascinación quedaba clara en la pasión por los manga, por los anime, por los videojuegos, obviamente. Esto se tradujo en el cine, en una serie de películas donde la mirada fascinada de los cineastres occidentales buscaban homenajear a los grandes clásicos de los años 50 y 60 del cine de samuráis. Ejemplos, El último samurái de 2003 de Edward Zick o una nueva versión de los 47 ronin, ya alejadas del relato samurái como es Los últimos caballeros de 2015 con Cliff Owen y Morgan Freeman. E incluso una relectura de Jojimbo a modo de western urbano en El último hombre del 96 de Walter Hill con Bruce Willis como protagonista, siguiendo más que incluso Jojimbo la película de Leone por un puñado de dólares. O la mismísima locura deliciosa Samurai Jack de 2001 de Genndy Tartakovsky. Aunque probablemente el film occidental que mejor ha sabido representar el espíritu del cine samurái, poniendo en primer plano el sentido del honor y el deber y la fidelidad al código bushido, es sin duda Ghost Dog, El camino del samurái de 1999, obra maestra absoluta de Jim Jarmusch. Volvemos a Japón. Ya en este siglo, siglo XXI, los cineastas japoneses volvieron a la carga con el cine chambara revitalizándolo y los dos más importantes lo hicieron desde unas perspectivas diametralmente opuestas. Por un lado tendríamos las películas de samuráis tremendamente clásicas del veterano cineasta Joji Yamada, El ocaso de Samurai de 2002, El catador de venenos de 2006 y por otro el festival de katanas a modo de aspas de helicóptero a cargo de Takashi Miike, como pueden ser Izo de 2004 o La espada del inmortal de 2017. Aunque sin duda los dos mejores chambaras a cargo de Miike son dos remakes libres de los dos grandes clásicos de samuráis de la historia. Me refiero a su relectura de los siete samuráis en trece asesinos de 2010, porque Miike no hacía nada solo con siete, necesitaban muchos más, y su actualización en 3D del harakiri de Kobayashi en Harakiri muerte de un samurái de 2011. Volvemos al juego. Para buscar su propio tono e incluso diferenciarse de las principales producciones japonesas o norteamericanas del cine de samuráis, que casi todas solían ocurrir en el periodo Edo, que es entre 1600 y 1868, Ghost of Tsushima se ambienta 200 años después de la aparición de estos guerreros en Japón. De esa forma Jin Sakai, nuestro protagonista, deberá encontrar su propio camino en un periodo en el que ni siquiera el concepto de samurái estaba desarrollado. Ese cariño hacia el cine motivó al estudio a acercar la puesta en escena del videojuego a la de una película. Es por ello que cuando controlamos a Jin Sakai aparecen los mínimos iconos impresos en la pantalla. Los interfaces te sacan muchas veces de un juego. Sin todo eso tendremos que usar la naturaleza para guiarnos, sobre todo escuchando el sonido y la dirección del viento. En Sucker Punch también tomaron nota de cómo se desarrollan los combates entre katanas en películas como los 7 samuráis y Sanjuro, en las que las muertes son instantáneas. Con esa inspiración en mente han creado un sistema de combate que lo permita, pero la gracia es que el honorable samurái de Ghost of Tsushima no siempre podrá hacer uso de este arte. O quizás no querremos que lo haga, puesto que de hacerlo se acabará transformando poco a poco en el fantasma, algo parecido a un ninja que pelea con triquiñuelas y mata con sigilo y sin moral. Y es que Jin Sakai no deja de ser un solo guerrero contra todo un ejército. Así que la pelea cara a cara no siempre será posible, por más que su código ético se lo exija. ¿Cómo afectará eso a su psique y cómo alterará eso a las enseñanzas que su honorable padre le dio? Es ahí donde entra la interacción del jugador, donde tendrá que decidir qué camino toma, ¿el camino correcto o el camino de las sombras? Ghost of Tsushima, obviamente, pues influencias del mundo de los videojuegos, especialmente de Onimusha para la parte del samurái, como de Tenchu para las habilidades ninja de Jin, así como también del cómic, que el ejemplo más claro sería Usagi Jojimbo de Stan Sakai, que a la vez está muy influenciado por la saga Long Wolf and Coop de la que ya he hablado. Y leyendo a los directores creativos del juego, Nate Fox y Jason Connell, ellos citan películas que directamente han sido básicas para la creación del juego. Así que aquí va nuestra propuesta, una propuesta súper chula, de 10 películas que tenéis que ver antes de jugar a Ghost of Tsushima, mezclando sus recomendaciones con las nuestras. 1. Los Siete Samuráis 1954 de Akira Kurosawa. En palabras de Nate Fox, director creativo de Sucker Punch, es imposible pensar en qué implica ser un samurái sin que te vengan a la cabeza de forma vívida los de esta película. La mezcla de épica, honor y honestidad de los samuráis de Kurosawa harían historia, como bien prueban sus remakes en modo western, Los Siete Magníficos del 60, o en modo space opera, Los Siete Magníficos del Espacio de 1980. 2. Samuráis del 5D4 de Hiroshi Nagaki. Inagaki era, sin duda, y como Anthony Mann en sus westerns, que ya lo he dicho, uno de los mejores cineastas japoneses a la hora de integrar los espacios físicos en la acción. Las montañas, los bosques, el temporal, se integran en su cine casi como un protagonista más. Lograr esta misma sensación es uno de los deseos de Sucker Punch con Ghost of Tsushima. Por eso el juego usará el viento y a los pájaros para guiar a Jin y animarle a explorar libremente. 3. Yojimbo 61, Akira Kurosawa, la película definitiva del Ronin solitario que llega a un pueblo a ejecutar a todos los villanos y posee más de una similitud tanto con Jin como con el fantasma de Ghost of Tsushima. Silencioso, esquivo, huraño, pero tremendamente categórico cuando desenvaina su katana, el Yojimbo de Toshiro Mifune tendría su eco en occidente a través de Clint Eastwood y su hombre sin nombre de por un puñado de dólares. Podemos encontrar un grado de violencia y de pericia similar en la adaptación al videojuego del secular manga Dororo del maestro Osamu Tezuka, publicado para PlayStation 2 en 2004 en Blood Will Tell Dororo, donde manejábamos a un samurái maldito que tenía que asesinar y asesinar para recuperar las partes de su cuerpo amputadas. 4. Harakiri, de 1962, de Masaki Kobayashi, la película definitiva sobre el honor del samurái caído y una de las mejores películas de la historia del cine. Kobayashi logra una puesta en escena a nivel Mizoguchi, lo que es mucho decir en una reflexión durísima sobre la tragedia y la venganza. Una trampa envenenada que acaba con el protagonista, Akira Vida Tatsuya Nakadai, maestro, enfrentándose a un clan completo. Encontramos un enfrentamiento de las mismas dimensiones en la serie No More Heroes de Suda 51. En estos videojuegos, Travis Touchdown, un samurái moderno y punk armado con su sable láser, tiene que enfrentarse no solo a un único clan, sino al de todos los más grandes asesinos del mundo para convertirse en el mejor. El tono del videojuego no tiene la misma profundidad que Harakiri, obviamente, pero a cambio la escala del enfrentamiento es mayor. Samurai Assassin del 65 de Kiachi Okamoto, Toshiro Mifune se pone bajo las órdenes de Okamoto y con un look muy Sergio Leone, traza una película conspirativa de samuráis violenta y triste por igual. Este tono de tragedia, de planes que se cuecen en la sombra y todo ello salpicado por tanta sangre, es perfecto para hablar de Gozo Tsushima, pues el juego es eso en el fondo, humanidad y muerte. Ran del 85 de Akira Kurosawa, Jason Connell, el director de arte Gozo Tsushima, dijo de la obra que la composición de los castillos, las insignias bandera, muros y ejércitos de Ran, eran increíbles. Decía, cuando pienso en bandera samuráis pienso en Ran. Y así es como la última gran película de samuráis de Kurosawa y su fantástico uso del color acaba marcando el juego de Sucker Punch. 7. Rurouni Kenshin, Shokuen, 1999, serie de televisión. No podemos no incluir en nuestra lista una de las mejores colecciones de OVA sobre samuráis de todos los tiempos. Los cuatro capítulos de esta miniserie forman una película trágica sobre Batosai, narrando el pasado del guerrero de la cicatriz en forma de cruz. Como ocurre en Ghost of Tsushima nos encontramos una historia sobre un samurái solitario en la que la niebre, la noche y el viento se representan de una forma tan hermosa como el corte provocado por una katana afilada en su mejilla. 8. El último samurái, 2003, de Eduard Zick. El último samurái no es una película de guerreros japoneses más si hablamos de Ghost of Tsushima, pues también es una visión de los samuráis hecha por occidentales. En la película se plasma una visión muy romántica de su amor por la tradición, el respeto y su tremenda habilidad con la espada. Es cierto que a Tom Cruise le cuesta mucho ponerse el casco en las batallas, pero bueno, es Tom Cruise y a Tom Cruise se le tiene que ver la cara porque si no igual la gente no se daba cuenta que es Tom Cruise. 9. Zatoichi, 2003, Takeshi Kitano. ¿Quién no ama a Takeshi Kitano? ¿A quién no le alegra el día una película de samuráis que decide finalizar su metraje con todo el mundo bailando? Zatoichi, la película de la leyenda del samurái ciego, tiene muchísimo de videojuego. Él no ve, solo intuye lo que ocurre a su alrededor a través del sonido del viento y de percibir a sus rivales. Todo eso en el fondo no deja de ser lo mismo que la colección de avisadores que tenemos en un videojuego, pero Zatoichi también seguía por el sonido de los pájaros, por el golpeteo del bambú, como Arajin en Ghost of Tsushima. 10. 13 asesinos de 2010 de Takashi Miike. Otra de las películas que el director creativo de Ghost of Tsushima cita como inspiración. Probablemente una de las mejores películas de Miike hace una relectura de los siete samuráis de Akira Kurosawa, pero a lo grande, ¿no? Con más samuráis, con más enemigos, tremendamente violenta y con una batalla final bestial de prácticamente una hora tremendamente sangrienta. Es de lo mejor de cine samuráis del siglo XXI. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro segundo Press Start. Espero que os haya gustado este recorrido por el camino, ¿no? Por la historia del cine de samuráis y a la vez recordar, obviamente, el juego Ghost of Tsushima sale el 17 de julio. Hasta entonces, nos vemos. ¡Gracias!